¿Cómo se ha crecido el crecimiento en lo personal y en lo profesional? ¿Cómo se ha crecido el crecimiento en lo personal y en lo profesional? No estamos generando un contenido para el medio tradicional que después trasladamos al medio digital. Son lenguajes distintos, completamente distintos. Entonces a mí sí me hace mucho sentido eso que tú dices, de mis colegas de los medios tradicionales. Pues quizá la plataforma que ahora ha crecido más es la mía, pero me hace mucho sentido. Estoy dedicado a ello. Extraño la quincena, la neta. Soy honesta, extraño la quincena. Yo era una empleada de Televisa con muy buenos amigos. Extraño a mis amigos. Yo generaba contenidos ahí, se los generaba a una televisora y esa era una empresa que los distribuía. En este caso nosotros generamos el contenido y nosotros mismos lo distribuimos. Entonces en realidad no extraño porque el quehacer es el mismo. Seguimos generando contenido, seguimos haciendo lo mismo. Atrás tengo un equipo de trabajo que se lo ha rifado conmigo, que ha creído en el proyecto, que cobran poco, muy poco para sus capacidades la verdad, que yo no cobro, que a mí me cuesta el proyecto. Entonces, pues eso sí se extraña, la neta. O sea, estar en una zona de confort, haciendo lo que te gusta, pues está bien padre. Fuera de eso, no. Yo rompía con muchos esquemas incluso ahí. La verdad es que yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar, pues las mujeres, que no había mujeres a cargo de un espacio noticioso. Yo fui la primera mujer productora, directora y conductora de un espacio noticioso. Me considero una mujer que a lo largo de mi vida he estado rompiendo esquemas porque no me gustan las camisas de fuerza. Yo te decía que cuando yo apenas entré, yo traía el pelo como Rod Stewart porque esa era en la época, decolorado como él porque así se usaba. Y me decían que una gente así no podía dar noticias. Les dije, pues si ustedes me buscaron a mí, no yo a ustedes. Siempre me han gustado mucho los trapos. Me gusta combinarlos. No me gusta ver una foto o una imagen y decir, ay, me quiero vestir así. Tengo una regla. Para que entre un zapato nuevo sale uno viejo. Entonces no voy coleccionando por la vida zapatos ni mucho menos. Y para que entre un trapo nuevo en mi colose también tiene que salir uno. Me encantan las botas desde muy chiquita. Toda mi vida he usado botas. Toda mi vida. Me encantan los anillos. Pero mira, yo tengo una regla de oro. Yo me compro lo que me gusta aunque sea barato. A ese señor que le compré collares seguramente fueron baratos. Le compré muchos. Los combiné. Me los puse. Y te puedo asegurar que alguien dijo, no manches tu collar. Hay algunos personajes que me han llamado particularmente la atención. Y hay personajes mucho más fáciles que entrevistar que otros. Hay algunas que te divierten. Otras que te cuesta mucho trabajo. Otras que dices, puta, ¿cómo puedo estar entrevistando un sicario? Yo creo que la fuente más fidedigna de la que se puede hacer un periodista es la entrevista. Porque es el testimonio de primera mano.